Dicen que recordar es volver a vivir. Así mismo es. ¿Te acuerdas de aquellos play-offs? ¿Te acuerdas de tantos y tantos y tantos años atrás? Con Villaclara, con Industriales, con el equipo Cuba. ¿Te acuerdas de aquellos? Sí, cómo que no. Bueno, hoy Eduardo Pared está aquí en Tamiami, en los terrenos de Tamiami. Ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas. Pero Eduardo Pared sigue siendo el mismo niño que yo conocí en aquel Mundial Juvenil, tan bonito y tan educado, en fin. Bueno, ¿qué hace Eduardo Pared? Bueno, primero un saludo a todos los fanáticos del Bifol. Eduardo Pared, llegamos cuatro años aquí en Miami. Tengo una academia aquí en Tamiami. Tengo dos equipos, uno de 11, 12 años y el otro de 15 y 18. Y eso es la academia que la empiezo a ejercer a partir de las 4 de la tarde. O sea, después de las 4 porque yo trabajo. Trabajo en un guarejado, como le decimos aquí, de experiencia eléctrica, me va muy bien ahí. Y ya aquí y la casa mía con mi familia. ¿Alguno de los muchachos tuyos tiene un futuro en la MLB? Bueno, aquí los niños que tenemos, esta academia es para los niños que los traen para... Para el físico. Para el físico. Tenemos algunos de los 15 y 18 que sí están en las escuelas, tienen su nivel. ¿Te llama la atención alguno en particular? Aquí tengo dos o tres muchachos que me han pasado por mí, que ya están más para adelante de lo que es la universidad de allá, a ver. Ajá. Ahí parece que seguir su carrera, a ver si le va mejor. El Eduardo Pared de Santa Clara. Sí. El Eduardo Pared de Cuba. A este, ¿qué va? No, Eduardo Pared sigue siendo el mismo. La persona de aquí, todo el mundo me quiere igual que allí en Cuba, ahí. ¿Estrañas a Villa Clara? Sí, extraño mucho a Villa Clara. Extraño, o sea, estar allí. Ahora sí estábamos, estaba viendo que estuvo Muñoz en la inauguración del terrenito ahí de los niños allí y eso... ¿Es gigante? Sí, porque eso no es fácil. Ahí fue donde uno se hizo en esos terrenos, ¿eh? Claro. Bueno, ¿qué aspiraciones tiene? ¿Esto es pura masividad? ¿Hay algún championismo? No, aquí nosotros, como he dicho, lo mío es béisbol. Me gusta estar con los niños aquí, ¿ves? Me entretengo muchísimo y es bien para mí, para el tema de haber, que se reconozca un poquito más mi trabajo, ¿ves? Eduardo, compárame este béisbol con aquel. ¿En cuanto a condiciones, en cuanto a felicidad de los niños, en cuanto a poder mandarse a hacer los trajes, en cuanto a tener los guantes? No, eso es incomparable. Yo le digo mucho a los muchachos aquí, siempre les hablo, y a veces les enseño de cómo, los videos de cómo uno... ¿Los guantecitos que tú tenías en la Nacional, te acuerdas? Aquí yo tengo posiblemente más pelotas que las que hay en Villa Clara. Aquí en el carro mío, un carro chiquito que tengo aquí de Cuba, lo tengo aquí, y puedo ser que tenga más pelotas aquí. Sí, tengo ascenso a poder ir a la tienda y comprar los implementos para los niños, para hacer los trajes, como te decía. No hay que pedírselo a nadie, ni nada. ¿Tienes algún tipo de colaboración con Cuba y el béisbol? No, yo cuando estuve dirigiendo, sí llevé muchas cosas para acá. Cada rato yo, a veces que he ido a Cuba, llevo lo que pueda, si llevo guantes, bate, lo que sea, llevo para darse a los niños igual. ¿Existe más masividad aquí, en este entorno, que allá? Sí, yo pienso que sí. En estos momentos, antiguamente, en el tiempo de nosotros, de la niñez, sí había más masividad. O sea, había buena masividad. Hoy en día no se ve a los niños así como antes, jugando en la calle. Aparte del béisbol, ¿qué hace Eduardo París? No, aparte del béisbol, yo trabajo, como les decía, en un almacén de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Todos somos viacolareños los que trabajamos, tenemos un solo industrialista allí. No, ahora tienes dos. ¿Le quieres decir algo más? ¿La gente es andino? ¿La gente es latino que se iba a meter contigo? Germán Mesa aparece, cuéntame, a tantos años Germán Mesa aparece en la... Eso es un tema de nunca acabar, como Cristiano Ronaldo y Messi. Eso es donde quieran, el trabajo mío, aquí mismo el trabajo mío, los que juegan, o sea, los que trabajan conmigo hoy siempre están en el tema ese de la comparación, y para mí es muy bonito, yo me veo muy bien con Germán. Y en Cuba es igual, todo el mundo está conmigo. Para mí es un orgullo de que me estén comparando, que están entre los primeros señores del país. Dime algo, si tú ahora no tuvieras esta edad, y tú fueras esos muchachos que empiezan a surgir, ¿soñabas con una final industrial de Santa Clara, Villaclara, o con una final en la MLB? Bueno, ya que ya la jugué, ahora que estoy viendo esto, que la posibilidad que hay, quisiera, me hubiese gustado jugar aquí, es una final con quien sea. Me gustaría jugar, suponer, con los Yankees de Nueva York y discutir con, no sé, con los dos y con cualquiera. Pero sí es muy bonito. Ya que he ido aquí a algunos terrenos, este año pude ir a cuatro o cinco terrenos como invitado. ¿A qué tú crees que se debe al descenso del béisbol cubano? A eso mismo, el tema de la masividad. El tema de la masividad. ¿Se perdió? Sí, sí, ya era igual que antes. Y también, ya los muchachos no tienen motivación ninguna. Yo pienso que si no se abre el tema, y se han abierto muchas cosas, de que ya la gente puede ir de contrato para Japón, para aquí, para allá. Pero yo creo que todo está desde abajo. Desde abajo. ¿Que allá no la hay? No, no, no la hay. Como era antes, que se jugaba a toda hora, que los niños en la calle, se podían agarrar. Yo le digo a los muchachos aquí, que si se agarran los muchachos allá y ven todo esto aquí, yo pienso que aquí se hacen peloteros rápidos. Muchachos, si tuvieran esto. Sí, sí, sí. Muchachos, por supuesto. A que si el niño juega, siguen jugando cuatro esquinas. Imagínate. Aquí, aquí, aquí. Si el que quiera aquí, este país la oportunidad, el que quiera, se puede hacer aquí. Bueno, mándamelo un saludito ahí a la gente de Villaclara y a la gente de Cuba, que siempre te ha querido tanto, chico. Bueno, un saludo para el pueblo de Villaclara y en general al pueblo de Cuba, a todos los fanáticos de mi golf y a mi persona. ¿Germán o Paré? Paré.